Jano Mendoza, el chico de los libros Jano, glucosa, sal, sonido Sustantivos que designan el rostro Lo que tú estás queriendo decir es ¿Qué hubiera podido decir en lugar de jodido? Claro, no están todas las palabras en el diccionario combinatorio Y jodido no está porque no es una palabra tan frecuente Pero por ejemplo hubiera podido usar Tal vez desconfianza O buscar en el diccionario palabras Que le hubieran dado una definición más precisa Más precisa, más matizada Más diplomática Este diccionario redes, diccionario editorial combinatorio Es muy bueno, pero además es curioso Son de esos inventos que a nadie se le había ocurrido A todos se les habían ocurrido hacer diccionarios de sinónimos De ideas afines, de rimas De autónimos Pero a nadie se le había ocurrido averiguar Cómo funcionan las palabras Y cómo cambian sus significados en su contexto Esta es la novedad del diccionario Úsenlo, vale la pena ¿Quién lo sacó? Ya lo recomendamos, es editorial SM La investigación la dirige Ignacio Bosque Son españoles y hacen bien el trabajo Tienen un trabajo filológico interesante Y por eso lo trajimos Novedades, nuevas noticias El premio Bicentenario Grijalvo de novela histórica Muchos fruncimos el ceño cuando nos dicen Un premio de novela histórica Y Bicentenario Y Bicentenario Pero está interesante Se llama La Insurgenta Está en editorial Grijalvo Es como, ¿se acuerdan de esa película Rashomon que está de Kurosawa Que está contada a varias voces? Lo mismo sucede en esta novela La protagonista es Leona Vicario Bueno, y además el autor es Carlos Pascual Usted, amigo Carlos Pascual Con quien trabajé yo por lo menos muchísimos años Allá en Canal 40 Y también después en Televisa Carlos Pascual que escribía La Operítica Sí, y tiene La Operítica Y bueno, escribe La Insurgenta Y se ya gana el premio Bicentenario ¿Qué tal está? Es interesante Fíjate, no lo he podido terminar Porque lo presentaron apenas ayer Pero plantea esto Se muere esta mujer Que además fue la primera periodista en México Y se llama a una audiencia Donde cada quien tiene que dar su opinión Sobre cómo va a ser enterrada Y se empieza a recrear la historia A través de relatos ¿Quién aparece? Benito Juárez El viudo Quintana Roo En fin, pero como lo hace Lo hace interesante Porque no magnifica la historia No la hace accesible Y además con un tono No quiero decir burlón Pero sí hay algo de sátira Respecto a estas grandes fechas A estos grandes eventos Y es bastante interesante Creo que lo vamos a comentar más La siguiente semana Pero vale la pena conseguirlo Y bueno, pues es la novedad editorial Está llegando a las librerías Y bueno, pues esas son las novedades Y otra noticia Estaremos la siguiente semana Transmitiendo desde Santiago de Chile El Congreso Iberoamericano De Literatura Infantil y Juvenil Es el primer congreso Se va a hacer cada tres años Lo hace, lo organiza Fundación SM Y bueno, estaremos desde allá Dando noticias sobre este congreso Gracias, Jano